Capacidad para atender a mil usuarios tendrá la posta rural de Piedra Azul en la comuna de Portamón. Fue firmado el convenio entre la municipalidad y el gobierno regional que permitirá el traspaso de recursos para la reposición del establecimiento. Nosotros cuando eso es toque ahí, aportamos los recursos, cumpliendo con los sectores rurales, la salud en la ciudad. Tienen que ser de mejor calidad, entregando dignidad y a infraestructura adecuada. Se van a invertir más de 1.200 millones, pero que tienen un sentido. Es como creamos mejores condiciones para que las familias que vienen acá puedan tener el acceso a la salud más cerca de su hogar. La comuna de Portamón ha presentado avances significativos en el esfuerzo de la atención de salud, no tan solo en nueva infraestructura, sino también en personal y profesionales médicos. Nosotros hemos estado trabajando con puestas nodos, lenca que está cerca de acá, la esquema, paritado, donde tenemos equipos de salud más estables. Claro que tienen paramédicos, pero también tienen médicos, tienen enfermeras. Vamos a hacer entrega esto a las delegaciones rurales, de tal manera que esto quede acá y pueda utilizarse esto como centro cívico para el sector de Piedra Azul. Traer especialistas a estos lugares, que también la gente no se tenga que desplazar hacia la ciudad, sino que acá se pueda atender. Por años que nosotros estábamos solicitando, nos pidió la pandemia. Después de la pandemia subieron los precios, cambiaron las lucas, tuvimos un problema también con realidad. Estamos muy contentos porque es hacer un gran progreso para la gente de acá de Piedra Azul. Los vecinos nos comentan, siempre son las grandes inquietudes, como la Ronda Médica es capaz de dar respuesta a las demandas de la comunidad, en este caso en Piedra Azul. Así que es importante cómo se avanza en el crecimiento de los espacios, así como se han hecho en otros sectores de nuestra comuna. No solamente gran noticia, sino que también, ¿no es cierto?, la respuesta al deseo que tenían tantos vecinos, ¿no es cierto?, y que esperaban con anhelo, precisamente que se comience en forma definitiva la obra. Sabemos que ha aumentado la población, sabemos que el número de personas, de usuarios, ¿no es cierto?, ha llegado prácticamente a las mil personas, atendido por dos paramédicos, un ayudante y, bueno, y las Rondas Médicas que cumplen una labor fundamental. Contará con cinco box de atención y todo el equipamiento necesario para los usuarios que aguardan los siguientes procesos para así llegar al inicio de obras en el recinto asistencial.